Roturas de tibia o ligamentos cruzados son algunas de las lesiones que sufrieron jugadores del Alcázar causadas en parte por el estado en el que se encontraba el césped artificial. De ahí que en el angreo vean con satisfacción cómo se ejecuta el cambio. Tú date cuenta que lleva 16 años y esto normalmente tiene una durabilidad de 10, ¿no? Al final esto tiene un desgaste y este desgaste al final pasa factura en, sobre todo en estos campos, ¿no? Pasa factura en rodillas, en tobillos, ¿no? Con un presupuesto de 190.000 euros, el Ayuntamiento de Langreo y la Consejería de Educación, propietaria del espacio al estar vinculado al IES Jerónimo González, acordaron financiar los trabajos al 50%, desbloqueando así los retrasos de la legislatura pasada. En el Alcázar militan más de 200 futbolistas que durante este tiempo desplazarán sus entrenamientos a Tuilla y Lada. El plazo de ejecución máximo es de dos meses. Hoy tienen que acabar de quitar el césped y el lunes arranquen con el montaje del nuevo césped. Creo que hay el tercer presupuesto que se firmaba ya, ¿no? Yo creo que por parte de la directiva, en la cual me tocó, que había un trabajo muy bien hecho detrás, faltaban unos pequeños flecos que hubo que firmar a la última hora, se firmaron las dos partes bien. En el Alcázar esperan estrenar el césped con victoria y sin lesiones.